En el video de hoy, mis amigos tendrán que ayudarme a pasar Minecraft siendo unas arañas Al ser arañas, ellas tienen la habilidad de darme el poder de la araña Y la legendaria armadura del hombre araña Pero para conseguir estos poderes y armaduras, primero debemos derrotar a unas arañas reinas Y estas arañas son muy grandes, y pueden invocar otras arañas Y dispararte las arañas, y mucha araña y araña Y aparte envenenarnos Pero al derrotarla, conseguimos la super armadura del hombre araña ¿Qué tan difícil será derrotar al Ender Dragon con estos poderes de araña? 70.000 likes para más videos como este Y comenta Spider-Man Bienvenidos Vale chicos, están por aquí Aquí huele a caca, o sea que sí deben de estar por aquí Ay, aquí ya los encontré, Dios mío Es como te he contado, viejito, mira Puedo poner un huevo ¿Ya viste? No, pero... Ah, pero... Listo, ah, 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 te rompí los huevos, tonto Amigo, estoy aquí, estoy aquí Hola Silvio, soy una araña Sí, bonito nido se han montado el día de hoy, ¿no? Es un nido de amor, lo hicimos con mucho cariño, hasta pusimos nuestras crías Qué asco, amigo Oye, pero estas crías son las que puedo pisar y todo, ¿no? Ah, no, 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 no me muerdas, no me muerdas Está listo para pasar Minecraft de una manera épica ¿Cuál es el plan entonces? Y la Silvio, hoy te vas a pasar Minecraft, pero... Te vas a convertir en una linda y hermosa araña No, gracias No, 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 pero no como nosotros, así no, 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 no Algo precioso Digo, no es que ustedes estén horribles, ¿no? Pero es que sí lo están y no quiero ser como ustedes ¿Cómo? Ay, ¿y eso qué no has visto? La grandota ¿Cómo? Es que te vamos a dar el superpoder de la araña y la araña armadura legendaria ¿O cómo era? ¿La armadura legendaria de la araña? La armadura legendaria Ajá, la armadura legendaria Eso sí Yo acepto, pero con que no me tengan que morder ustedes, acepto Ah, no te mordes ¡Oh, sí, qué rico! Pero para conseguir esa legendaria armadura y el poder de la araña Tienes que derrotar a una superaraña gigante La reina araña Nuestra mamá Sí, la mamacita De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá Ok, pero está fácil No, si te muerde te va a meter un veneno que te va a absorber Y después te va a derretir y después te va a morir y todo eso Bueno, 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 mucha suerte, chicos Yo puedo pasar el Minecraft normal de chill, ¿sabes? No, 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 no Te lo puedes pasar, te lo puedes pasar con full lederite O sea que necesito full lederite o full diamante para matarla Amigo, no tengo nada, acabo de iniciar en este mundo Bueno, pues mira, vámonos por lo más básico ¿Tienes hierro? Hierro, a ver, hierro sí hay, aquí hay un poquito de hierro Hay un iron golem, ¿sabes? Pero su mamá, ¿dónde está? ¿Estás cerca? Sí, sí, ven, te la presentamos para que veas a lo que te enfrentas Chicos, ya estoy viendo por aquí como algo extraño What up, me ha acabado de aparecer una barra de vida como la del ender dragon, amigo Mira, seca, seca, ahí está ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Por acá, por acá, por acá Desde aquí la puedes ver mejor Mira, ahí está ¿Dónde? Ah, what the fuck Amigo, esa cosa te acabo de dispararte las arañas Es que así nos saludamos aquí en Chiampa Amigo, esa araña, a comparación de las otras arañas, sí está grande What the fuck, qué asco, se le mueve la cosa Yo no puedo matar, ¿puedo matar esa cosa? Eh, sí, o sea, la puedes matar Pero con un full nederite, escudo, espada de nederite, encantamiento con filosín Ah, 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 me acabo de estirar, me hizo daño y todo Ok, yo, yo me retiro, chicos, adiós Pero la armadura, la armadura ni vale la pena seguro, amigo No quiero escalar paredes Que sí, que sí, no vale la pena Pero es que Bueno Es, hay momentos en la vida en las que un hombre tiene que aceptar su destino Y matar a este pollo Espérate, espérate, espérate Ok, ya agarramos maderita en nuestros primeros bloques Obviamente no de un árbol y de la casa de un pobre aldeano Imagínate cuánto tiempo le habrá tomado construir esta casita, güey Ahí está, crafteamos a speedrun moment Se terminó el speedrun moment Vale, yo creo que ya con esto A ver, pico de armadura ahí arriba Mesa de crafteo entonces Pico de piedra Oh, y mira ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos meter en telaraña el golem Y así también ya no se va a poder mover Ah Oye, pues acabas de... Esto es la primera idea que dices Que sí va a ayudarnos, eh Ya le pusiste de telaraña Ok, a ver Uno ¿Era con dos o...? Era con tres, era con tres Ok Pobre shit Ahí lo tengo, ahí lo agarré Ah, vale Que me lo había robado, ¿verdad? Gracias Ok, chicos ¿Dónde está el siguiente ahí? Ah, vale, ya lo hice Olvídalo Vale Échenle esa cosa blanca pegajosa Vale Uno, dos, tres No, pero te pegó a ti, güey Ok, ok Te pegó a ti No pasa nada Se distrajo Perfecto Ahí está, muchas veces Este nos dio... El otro nos dio cinco Este nos dio tres Pinche tacaño Ya ni más, ¿verdad? No hay más iron golem Suena a ver de dos a tres, creo Dos a cuatro No sé Ah, mira, acá hay otro No, no, ya no ¿Cómo? Sí, mira, a ver A ver, chínalo de telaraña Está buena la técnica Vale, y dale un golpe Le hace un golpe Aguas, aguas, aguas No voy a matar Vale, ahí está Ahí está Está buena la técnica, ¿eh? Ahora lo que tenemos que hacer Es conseguir más hierro, chicos Porque con 11 hierro no me va a bastar Así que hay que ir con una minita Una minita, boludo Eh, eh Estoy viendo que sí hay minerales aquí abajo, ¿eh? Está buena la minita Alguien tendría que bajar, ¿no? Sí, alguien va a tener que bajar Suerte, Dani, que te vaya bien Consíguenos hierro Adiós, chaval ¡Córrela! No vuelo hasta conseguirme unos 10 o 20 o 15 Lo que sea, ¿vale? Adiós Mientras tanto No manches, chivio Encontré diamante, bro ¿Diamante? Ajá, encontré diamante aquí bajando Luego le hago WTF Ah, pues cáelo Ok, déjame Pero mantenemos la perspectiva del Dani Mientras sigo picando todo esto Eh, no, tengo que subir tantito hierro Y ya, pico el diamante En corto Vale, Pancrash Yo voy a poner la mesa de crafteo Y, no sé Voy a ir a hacer un horno, tal vez Miau, miau, Onichan Como no me digas Onichan Por... ¡Nichan! ¿Qué le pasa? Onichan, ahí está Oh, perro Diamante Un diamante Y un pico de hierro Y veinti Oh, ya tenemos un montón de hierro, güey A ver, con eso que me has dado Me voy a hacer entonces armadura Dijeron que un full hierro Y apenas tendría posibilidades de matarla, ¿no? Sí, sí, sí Muy poquita Pero de que poder puedes Vale, chicos Es el momento Llegó la hora del movimiento Vale Ay, Dios mío Ya estoy viendo la barra de vida, güey Ok, la estoy viendo Vamos a ver cuánto le baja el arco A ver Ahí ¿Le di? No le di, ¿verdad? Claro que no, eh Creo que no le di, güey Yo me acuerdo de traerte la parada Mira, no le baja nada, güey Ah, no, sí Dios, los sonidos ¿Qué hace, güey? Qué asco, güey Escudo Güey, me veneno Me veneno Ayuda Estoy ayudando La estoy, la estoy mordiendo No veo nada Me puso náusea Aléjate, aléjate, aléjate Te vomitaba, güey Ok, sí, ustedes manténgala para atrás Ah, what the fuck What the fuck Acaba de ruger Invocó a cien arañitas, bro Me voy Vale, vale, vale A ver, voy a matar Hay que matar a las allá, chiquitas Ayuda Le estoy dando, le estoy dando La tengo en la cara, la tengo en la cara, amigo Amigo, le puso Me caí en tela araña Ay, Dios Dios, la nausea, amigo La nausea No sé dónde estoy Ayuda Ay, Diosito Ya tienes la mitad Ya tienes la mitad Sí, pero no me ames, no veo nada Corre, corre, corre Ahí me está mordiendo Ah, bro Porque hay un zombie Ya lo sé Pincha, ahora ya te voy a tonar Ahora sí, hija de tu pinche Ñonga cola, madre Ahora sí Estoy ayudando Pero está fuerte Está fuerte la mamá Ya casi muere Ya casi muere Dios mío, mi culo Ya casi Matan a las chiquitas Matan a las chiquitas Ya casi muere Ya casi muere Ya, no tiene nada, amigo Dios mío ¡Ay, nuestro chiquito! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Oh, qué asco, amigo! Tengo una nausea, güey ¡Qué pedo! ¿Qué soltó? Una cabeza, un trofeo ¡Oh, what the fuck! ¡Qué perro asco! A ver ¡Ay, no, Iu! ¡Qué asco! Vale, y ahora ¿Os supongo que agarraré esas cosas azules? ¡Sí, yo! ¡Me hecha, güey! ¡Hay en medio! ¡Eso era dañoso! A ver, espérate Obsidianas Tenemos dos Ender Pearls Dos de Blaze Redstone, ¿para qué? Una, una Tenemos una de estas de nederite ¡What the fuck! Un diamante, amigo ¡Uy, ya te dos fotos! Tocadiscos Manzanas Voy a tirar toda esta basura, güey Que tengo ¡Ah, la máscara! ¡Es verdad! ¡La armadura! ¡La máscara, Menso! ¿La máscara es parte de la armadura? ¡Sí! ¡Ah! A ver, a ver cómo te queda A ver No, no No me No, no, no me No me siento chido todavía ¿Por qué? Porque todavía no la tienes completa ¡Tonto! ¿Por qué te falta revisar el otro cofre, Menso? ¿Recuerda que hay otro cofre? ¡What the fuck, amigo! Ay, espérate que no respiro con esta cosa Me pongo mi armadura primero La de acá va a tener lo mismo Va a tener cosas diferentes ¡Abre la de acá! ¡Uh! ¡Un hacha! Esta me sirve, esta me sirve ¡Un brazo de Spider-Man! Ok ¡Enderpens! ¡Enderpens! ¿La manzana, todo eso? Tengo tres de Blaze Y cuatro underperls Tres manzanas Dos diamantes Me alcanza a poner una espada de diamantes ¿Será que me la hago o me la guardo En caso de que encontremos algo? Ok, chicos Ahora que matamos a la primera araña reina ¿Ahora qué hay que hacer? ¡Ah, toca a nuestra tía! Sí, a su tía Tiene que rotarla Sí, falta otra y ya Ya tengo Hay un aldeano mirándote, güey Oye, que me chileo ¡Ale, ale, 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 ale Ok, pero ¿dónde puedo encontrar a su tía, entonces? En las profundidades de las cuevas ¡Esta! En las cuevas ¡Sí, ven! ¡Cinco! ¿Es que era la cueva? Amigo, o sea Esa mínimo estaba medio afuerita Pero dentro de una cueva, cueva Sí, en las profundidades de las cuevas Ven, por aquí ¡Ay, no, güey! Aquí está ¿Aquí? Yo todavía no veo ¿Es más profundo? Sí, sí, no, hay que ¡No, no, no! No, manches, güey Bueno, yo lo sigo Ustedes guíenme Todavía no me sale la barra de videla ¡Hay una bruja ahí! ¡Tu mamá! ¡Es hora! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí, desgraciada Con la cara destapada! ¡Ay, ya la vi, ya la vi! ¡Está bien fea, tía! ¡Ay! ¡Ay, tía! ¿Cuánto tiempo sin verla? ¡Estoy muy cheto! ¡Mátame! ¡Mátame, mis hermanos! ¡No le pego, no le pego! ¡No le pego, no le pego! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Dios, espérate que sí me están pegando bien duro! ¡Va a comer manzana! ¡Ah! ¡Es mejor agarramos los cofres y huyimos! ¡Es puede ser, es puede ser! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Es que el veneno este! Vale, creo que me alejé demasiado Ok, ok, a ver Me llevo esto, me llevo esto Me estoy llevando, no sé Me estoy llevando un montón de cosas, chicos Ahorita vemos todo el botín ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Ya casi, ya casi! ¡Está nada! ¡Esto! ¡Ahí está! ¡Ya la mataste! ¡Oh! ¡Qué asco, amigo! Ya que se desaparezca, por favor ¡Súbame! ¡Oye, hay un peto de hierro! ¡What the fuck! Ok, tenemos tótems Tenemos otro spider brazo Y los pantalones Otro diamantito Y enderpearls Tengo ocho enderpearls Y siete de blaze ¡Ay, qué asco! La cabeza de araña la dejo ahí adentro, güey Yo no la quiero Vale, eh, espérate que Ahora puedo quitarme toda la armadura, ¿no? Bueno, la de hierro me la puedo poner ¿Qué? No, me veo Sexy Eh... Un momento Pero ponte el mago ¿Este quién es? Ese no es nadie Pensé que eras tú, güey Brazo Ahí está Otro brazo Ok Ya tengo dos brazos Ok, me pongo el pantalón Ok Y la armadura me la puedo quitar Oh, mira, ya tengo Ya estoy guapo Y por último El casco, güey Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Los poderes! ¡Los poderes! ¡Los poderes! ¡Empilipsia, bro! ¡Empilipsia! ¡Bienvenido! WTF, amigo Me acaba de... Me acaba de quitar la armadura Me la puso en un maletín Tecnología ecuatoriana De primera punta ¿Cómo tecnología ecuatoriana? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con un pinche maletín, amigo? ¿De qué me sirve? Ahora soy un hombre de negocios Póntelo, póntelo Póntelo, póntelo Es el traje, pero... Pero portátil, ¿me entiendes? Te lo llevas hacia la mano A ver ¡Oh, WTF! ¿Ya viste? ¡Uy, me lo puedo quitar! Hay unos zombies ahí todos asombrados Espérate que acomodo el inventario A ver, esto lo puedo mover Porque ya no necesito nada de esto, creo A ver, me lo pongo otra vez ¡Ah, perro! WTF, ahí está Ahora prueba, ahora prueba lo que puedes hacer A ver, tengo... A ver, tengo tus poderes Tengo un brazo muy chido Ponte debajo ¡Oh, mames! Me mandaste con chapeos Ok, ok Tengo superfuerza ¿Cómo le hacía Spiderman el símbolo? Es que no tengo dedos, amigo ¡Araña vuela! ¡Araña vuela! ¡Ay, sí, funciona! Acabo de aventar una cuerdita, amigo Pero ¿cómo la uso? ¡Oh, puedo saltar! Ok Sí puedo saltar muy alto cuando la uso Pero... ¡Oh, sí! ¡Puedo como... ¡Tengo que aprender a hacer esto! ¡Ah! Está un poquito complicado Está un poquito complicado usar esto, amigo ¿Cómo le haces para no morirte de la caída? Ah, creo que... Creo que al ser araña... Creo que al ser araña me pone... No sé Oye, ya con esa... Con esa superfuerza... ¿Cuánto te demorarías en matar al dragón? Hablando de eso... Tengo 11 de obsidiana, ¿sabes? Me puedo hacer... Me puedo hacer fácilmente... ¿Cómo se llama el portal? Vale, lo supercool de esto, güey Es que creo... Que puedo balancearme... Por los techos de... ¡Ah! ¡Ay, peligro! ¡Peligro! ¡Peligro! Ok, creo que Vicente y Aracnido se vuelven un poquito locos aquí ¡Encontré una bastión! Y un gas... Ok, ok Esto está supercool, eh ¡Corre, corre! Mientras no me caiga la lava Necesitamos... Necesitamos la obsidiana... Pues para volver Pero... Necesitamos más que nada a Ender Pearl, chicos ¡Eh! ¡Serás Ender Pearl! Gracias ¿Cuántas? ¿Cuántas se falta? Ah, creo que... Vi una, no sé Tengo... ¡Ay, tengo 10! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡What the fuck! ¡Vámonos! Ok, espérate Creo que... Ya no necesito mi espada Así que... Sí tengo polvo Pero me faltó un poquito Porque me encanta echarme un polvo, boludo Entonces, hay que buscar... Hay que buscar donde hay una fortaleza Al menos creo que puedo balancearme por aquí Vale, chicos Ya casi llegamos ¡No! ¡Casi me quedo otra vez! ¡Sigo prendiendo! ¡Ya la estoy viendo! ¡Ya la estoy viendo! ¡Ya la estoy viendo! ¡Ya puedo hacer hasta trick shots! ¡Eranos! ¡Allá vamos! ¡No, espera! ¡What? ¿Qué explotó? ¡Ya sé hacerlo, amigo! ¡Ya sé hacerlo! ¡No! ¡Sí! ¡Creo! ¡Oh! Ok ¡Por favor! ¡Uy! ¡No te voy a hacer matas! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, con mucho cuidado! ¡Oh, puedo trepar, trepar! ¡Uy, espérate! Espérate que como que no quiera a veces Se resbala un poquito Estoy aprendiendo Vale, chicos Ya una vez Estamos de fuera del portal Nos toca Aventar las Ender Pearls Espérate que hago la última ¡Hala, hala, hala! Hago esto, hago esto Y tenemos 16 ojos ¿Para dónde hay que ir? ¡Para acá! Ah, mira, para allá ¡Vamos! Pues tocó a undizar nuestro viaje Al menos Al menos con las habilidades de araña Bueno, ¿a qué me voy a agarrar ahí, amigo? A la tierra nada más Vas a agarrar un guachinango Esos del agua Bueno, medio sirve ¿Sabes? Mira ¿Sabes? Medio sirve para jalarme un poquito 8 hojas después Ay, Dios mío Sigue siendo para allá, güey Vale, ojito Y ahora sí Esto mames que es debajo de esta cosa Chicos, me voy a ahogar Me voy a ahogar Ayúdenme picando No, no te mueras, por favor ¿Dónde, cómo? ¿Por qué pusieron madera? ¡Ábranme, babosos! ¡Ábranme, ábranme, viejo! Digo, que se nos ahoga el chorro Que me estoy ahogando Que no ve Espérate, ahora sí Perdón Quítate de aquí, baboso Nos quedamos entre todos Ok, pique, 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 pique Ahí está Ahí está, ahí está ¿Cómo es que le haces tan rápido? Pues tengo un pico de diamante, idiota Espero que piquemos y... ¿Qué? Ok Que les iba a decir que espero que piquemos Que no tengamos que picar tanto, ¿sabes? Pero está cerquita Ahí está Ok, chicos Por fin llegamos al end Vamos A ver si no me caigo al vacío, güey Mío, aquí sí tienes que tener mucho control Porque si no vas a frotar un pedestal o algo No, pero espérate Espérate Puedo usar mi telaraña para subir, güey Yo puedo... Sí, yo puedo... Mira, yo puedo estar subiendo Más rápido y la rompo Y le puedo salir Qué tramposo, ¿no? Ah, bueno, menos mal No me haces daño a las caídas Está bajando Ah, vale Eso es lo que está mal Que no lo estamos golpeando Voy por ti, Nalgona Dale, dale Voy por ti Dale, dale, dale What the fuck What the fuck, amigo What the fuck, amigo Lo que le bajo Ey, hay un ender pearl aquí No, sí, sí, baja, sí, baja Baja, baja, baja Yo confío Dale, dale, dale No pones Le estoy pegando, le estoy pegando Le estoy pegando Dale 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 No pones Lati ganado, amigo Dale Me esta golpeando Me esta golpeando Aquí en la cola Si Amigo estaba complicado No le podia dar Muy bien Oye lo que aguanto eh Con esta armadura Muerte Dani J'SYF J'SYF MIR